Queridos sacerdotes, hace apenas unas horas hemos podido conocer públicamente, oficialmente, la expectativa del nuevo obispo. Hemos hablado muchas veces, saben que estas cosas no se pueden comunicar de modo hasta que no se publiquen. Me hubiera gustado poder conversar mejor. Señor, llegamos a un momento de un cambio, yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de felicitaciones por todo lo que han hecho, lo vemos en cada fiesta patronal, el esfuerzo, la entrega que tienen para sus fieles, a no perder el ánimo. Bueno, esta es la iglesia, la iglesia nos pide amar a la iglesia y al servicio. Ninguno es indispensable y me gustaría ir a cada uno, se hace difícil justamente con esta aislación social. No podemos juntarnos, nos hemos juntado hace poco, pero bueno, tantas elucubraciones, tantos pensamientos, yo dejaría en el amor a la iglesia. El nuevo obispo, he hablado con él, le vas a mandar un mensaje a todos y recibámoslo bien. Él hará las cosas mejor que yo y le pidamos a Dios que así sea. Les pido disculpas así públicamente de todas las cosas que yo no tengo bien, que los pueda haber ofendido, pero solamente tengo solo palabras de acción de gracias. He sido muy edificado por ustedes, alguno ahí con la moto, yendo para todos lados. Realmente es muy lindo, una diócesis que está muy viva, la mantienen ustedes y la van a seguir adelante manteniendo. No entremos en discusiones ni en peleas, nos hace mal a todos. Amemos a la iglesia con espíritu de fe. Nos preparamos para la gran fiesta de Corpus Christi, la fiesta de San Luis Rey, y que él nos dé esa unidad y esa paz. Les doy una bendición especial y un agradecimiento. Seguir adelante, sigan unidos, y por el amor a la iglesia y la pastoral, los fieles necesitan que estemos en paz. Recen por mí, recen por mí, recen por mí. Que Dios me los bendiga, un gran abrazo a todos y una bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.